hola joaquín qué tal cómo estás pues muy bien muchas gracias muy bien pues nada en primer lugar decirte que estamos muy contentos de que estés con nosotros en el observatorio de innovación emprendimiento de la universidad isabel primera y por supuesto muy agradecidos también y aunque prácticamente tú ya eres de la casa pues siempre es un privilegio que saques un ratito para nosotros y escucharte hablar de emprendimiento y esta vez también puedes hablar de educación emprendedora como lo veis gracias a vosotros por contar siempre conmigo para el que no conozca joaquín joaquín es director de desarrollo y proyectos en multinacionales como telefónica director de desarrollo innovación en jefe ese consulting group donde desarrolla labores de consultoría y formación en experto de innovación y gestión de conocimiento para compañías nada más y nada menos que igual no suenan como puede ser repsol moza miguel cnh2 o asís entre muchas otras así que como podéis ver pues bueno es un privilegio contar con un experto como joaquín así que te lo agradecemos de nuevo bueno joaquín pues para ir calentando en primer lugar nos gustaría conocer qué significa para ti emprender y por otro lado qué es el emprendimiento qué significa el emprendimiento pues para mí emprender pues no es todo yo siempre siempre lo comento que yo empecé con seis años a montar negocios y siempre he estado aquí lo que ocurre que no tenía la suficiente formación y todavía no la tengo pero bueno voy mejorando poco a poco entonces para mí emprender bueno pues significa tener una idea un presentimiento un concepto y querer llevarlo a término y entender que puedes ayudar a la gente no es porque es muy importante que pensar que no trabajamos por por dinero se trabaja por un propósito quieres quieres conseguir algo no si consigues dinero obviamente fenomenal que es pero no es el fin último bueno pues la siguiente pregunta que te queremos hacer que creo que es muy interesante principalmente pues porque existe mucho debate acerca de ello y además pues produce mucha confusión es el emprendedor es sinónimo de empresario sí o no tú qué crees para mí no para mí no porque bien si eres bueno emprendiendo puede ser que termines montando una compañía y seas empresario pero el emprendimiento por ejemplo se puede dar en la universidad vosotros que tenéis siempre ese perfil emprendedor siempre innovando siempre buscando sois emprendedores y no no sois empresarios bueno que puede ser pues que fruto de de esta transición y de esas innovaciones pues puede ser que inclusive que queráis montar una empresa y seáis empresarios pero el empresario bueno también lo que existe es un empresario que se ha pasado por la fase de emprendimiento y termina ser empresario se aunan las dos cosas pero empresario tú montas un kiosco de golosinas y eres un gran empresario y con mucho éxito y emprendedor o heredas y bueno pues eres empresario emprendedor bueno pues realmente no porque está muy bien es decir mantener un negocio hoy en día y con generaciones es fenomenal pero tendrás que tener ese aporte de innovación para ser emprendedor yo creo que ha quedado bastante claro que emprendedor no es sinónimo de empresario muy bien camino ahora viene podríamos decir la pregunta del millón otra otra cuestión que trae cola ya llevamos dos millones y crees que ya vamos por dos millones exacto crees que emprendedor nace el emprendedor nace o se hace ambos yo nací yo entiendo que nací emprendedor he montado muchas cosas he fracasado muchas veces y he aprendido muchísimo eso me ha permitido cada vez obtener más éxitos que fracasos pero hay mucha gente que que nunca había aprendido ni ni siquiera lo había pensado y ha sido algo sobrevenido y son unos grandes emprendedores y algunos incluso empresarios muy bien entonces se aprende se aprende todo me quedo con eso con aprender creo que realmente ahora lo vamos te lo voy a preguntar en la siguiente cuestión pero me quedo con ese concepto de aprender de realmente tener el conocimiento para poder emprender vale entonces ahora que sabemos que quizás que el emprendedor se hace una vez que tiene una experiencia y un conocimiento tú cuáles crees que son los aspectos claves y valores o cualidades que consideras que todo emprendedor tiene que tener todo emprendedor muy que difícil un propósito como ya he dicho antes que esto es lo que te va a definir tu estrella polar tu guía para que nunca te rindas tienes que ser tremendamente automotivado porque yo siempre recomiendo que se emprenda en compañía porque si no es es un camino muy arduo y muy pesado y con muchos altibajos y algunas veces no te recuperas del bajón y muy disciplinado además siempre lo digo en las conferencias que la disciplina es lo que te permite pasar de la idea del éxito el trabajo constante el no venirte abajo el literar constantemente porque el emprendimiento de las cosas que tienes que aprender es que no no bueno a mí no me gusta el método tradicional le tengo una idea y creo un proyecto y a ver qué tal va sino que hay que probar mucho hay que integrar mucho y hay que comprobar que tus hipótesis son válidas o no eso significa que cuando te dan bofetadas porque aquello no no va y a la gente no le gusta y tienes que replantear todo hay mucha gente que de ahí ya no sale el verdadero emprendedor es el que va poquito a poco escalando y el desgaste no no le hace mella o si le hace mella pues es resiliente que es una palabra que se lleva mucho y sigue muy bien hablando de hemos estado comentando que es muy importante quizás validar esas hipótesis no que nos podemos ir pues a la metodología línea startup por ejemplo entonces hablando de educación emprendedora que realmente es de lo que trata esta sesión y tú como gran experto crees que es necesario prestar atención a algún área de la empresa del negocio en concreto cuáles crees que serían las metodologías básicas que todo emprendedor debe conocer por ejemplo pues el design thinking o el in start up bueno es que ya se ha abusado muchísimo del design thinking es decir el design thinking tiene su propósito pero se ha trabajado ya para todo y realmente ha perdido muchas veces la esencia bien vamos por fases cuando cuando estamos en la fase de yo siempre digo que antes de tener un proyecto que tienes que tener es un problema es que encontrar el problema entonces en la fase de analítica del problema podemos aplicar cualquier cosa que nos haga entender y empatizar puede ser un mapa de empatía y o puede ser bueno pues que el mapa de empatía es una primera fase del design thinking y pero cualquier metodología la simple observación la vigilancia tecnológica es muy importante al comienzo luego porque claro lo primero que tenemos que encontrar es el ajuste el problema solución fit tenemos que encontrar el encaje entre problema y solución entonces yo lo que sí insisto mucho lo más es en sabes de verdad cuál es el problema porque siempre encontramos la solución y a mí nunca me ha funcionado ni con las compañías startup que llevo no me funciona tienen que entender muy bien el problema tremendamente bien el problema para encontrar múltiples soluciones y luego lo que tienes que hacer es irte al final es decir pensar cuál sería el mundo tras que esta solución tuviera éxito y luego retroceder entonces qué pasos tengo que hacer hay que tener en cuenta que cuando vemos una innovación siempre vemos el producto final pero nunca hemos visto los tropiezos que se ha tenido entre medias entonces claro es como la película muy bonita pero en la vida real difiere mucho o sea te has equivocado muchas veces has tenido que cambiar muchas veces y esas son las herramientas no sé no sé si crees que habría que buscar igual un equilibrio entre entre innovación y tradición por así decirlo no porque quizás a mayor innovación mucho más riesgos mucho más arriesgada tu día de negocio y tienes más pros y posibilidades de fracaso no claro pero es que nosotros en emprendimiento trabajamos hacia el riesgo no hacia la incertidumbre no queremos trabajar y a ver qué pasa no no al contrario miramos el riesgo de frente proponemos una hipótesis un experimento y procuramos validar que es muy de línea startup pero es así continuamente entonces lo que siempre pretendemos es eso no quedarnos con la duda es preferible saber en una edad temprana que tu solución no funciona a no querer verlo y al final detectar que aquellos no funcionan equivócate rápido y barato que también es del iglesias y vamos a ello y sin problemas y es que la base del emprendimiento es el error porque crecemos sobre el error es igual que para hacer músculo tienes que romper fibra y entonces cuando se regrupa es cuando sale el músculo vale pues si nos rompemos fibra en gimnasio o haciendo actividad física pues aquí es lo mismo si no rompemos platos no avanzamos en el emprendimiento bueno entonces en base a esta pregunta podríamos decir como conclusión por así decirlo que todo emprendedor o futuro emprendedor es básico que conozca la metodología línea startup no sí por supuesto claro qué que conozca los principios en los que se basan que es luego ya la herramienta que usemos porque claro en mi línea startup sabemos que es crear medir aprender vale perfecto pues las herramientas que use pues a lo mejor no las conozco bien insisto hay mucha en la red y hay mucha bibliografía pero entender bien el concepto la herramienta está fenomenal yo la uso muchísimo y me gusta mucho y doy mucho sobre línea startup y trabajo con ella pero lo importante es que se entienda lo que hablamos del concepto de que tengo que sobre una idea genera una hipótesis sobre esa hipótesis generar un experimento y sobre este experimento que puedo medir analizar retroalimentarme y que mi idea o la mantengo como esta cosa muy extraña o la pivoto y modifico un poquito o la descarto totalmente y cojo otra ha quedado clarísimo y siguiente pregunta que te queremos hacer es que bueno actualmente las palabras emprendedor emprendimiento startup etcétera están muy de moda no y desde luego bueno pues es un hecho que nos encontramos que ante un boom de proyectos emprendedores sin embargo pues también es un hecho que cerca del 90% de los proyectos emprendedores fracasan antes de cumplir los tres años entonces en este sentido también como experto nos gustaría saber si tú crees que se está emprendiendo por necesidad más que por oportunidad no pues sí te tendría que dar la razón por o tal vez por moda tal vez por moda porque no se ha entendido bien sangre sudor y lágrimas que decía sirwiston churchill que es que es la verdadera base del emprendimiento entonces a todo el mundo quiere tiene una idea y directamente se lanza pero emprende pero sin las herramientas adecuadas fracasan y una de las cosas que ahora se está intentando subsanar por ejemplo es el tema de la financiación por donde se falla nosotros tenemos en jefe se ha hecho una un análisis de los fallos más habituales de por qué compañías ya establecidas estar establecidas han fracasado y una de ellas muy importante es por mala elección de los socios y otra muy importante es porque no se ha sabido seguir haciendo adaptación porque no se ha pivotado se ha avanzado ya se ha hecho al principio pero luego ya no se ha sabido hacer y el tercero es financiación vale entonces búscate unos buenos socios no pierdas nunca el foco en el cliente y ahora con los fondos por ejemplo next generation lo comentaba en la última conferencia que he dado hay más dinero que proyectos lo que más me reclaman ahora mismo organizaciones entidades gobiernos y empresas es oye no tendrás por ahí unas start up no tendrá frente los proyectos y le digo pues bueno vamos a buscarlos vamos a generarlos qué bueno claro porque bueno estábamos hablando que todos estos fallos realmente o todos estos problemas que se dan en que no se desarrolle el proyecto es porque porque quizás no haya una educación emprendedora no tengan esos conocimientos no volvemos a lo mismo entonces mi siguiente pregunta era que qué papel crees que en este sentido juega la educación emprendedora que bueno lo hemos visto y la verdad es que la educación emprendedora es súper relevante no pues mira yo te puedo decir que toda en bueno yo tengo una fundación que es quiso de innovation como sabes y ahí damos emprendimiento todavía no hemos llegado al colegio pero estamos en los institutos y ya se ha lanzado pues desde una sonda estratosférica con parapléjicos de toledo se ha creado para el problema de la mano en garra pues se ha creado unas férulas hemos creado proyectos para operadas de cáncer de mama y todo esto ha venido de chicos entre 13 y 17 años y han aprendido la importancia que tiene el trabajar en equipo el fracaso el estar seis meses trabajando y que el proyecto pues no no tire tanto la búsqueda de financiación el marketing que es importante la comunicación con una cosa fundamental que se olvida mucho al emprendedor que es crear comunidad basado en un propósito este este tipo de cosas que se lo enseñas a ellos y lo ven lo más normal del mundo te lo dicen con 25 años que ya tienes un montón de cosas o ya esa necesidad esa urgencia y no prestas atención a esos detalles cosa que con 13 o 15 años es que lo ves tan natural porque estás aprendiendo y ves natural aprender de todo a determinadas edades pues como que te cuesta más aprender pues la verdad es que me parece muy interesante porque además es que mi siguiente pregunta pero hablando ahora de esto ya ya me la resuelto era de qué forma transmites esta formación a los alumnos emprendedores y está claro no que es aprender haciendo no si yo es que más que emprendedor me gusta mucho la palabra porque en castellano no existe sin usar ya te aseguro que es la de duer no nos quedamos en las ideas sino que hacemos en la sonda estratosférica que te comentaba que es un proyecto aeroespacial puesto que fotografió la curvatura de la tierra y por tanto se considera un proyecto aeroespacial surgió de una pregunta y era que en las redes sociales los memes de los terraplanistas y me preguntaron en una de las sesiones que estábamos dando precisamente en línea startup sobre otro proyecto vaya joaquín pero vamos a ver qué están diciendo que la tierra es plana digo pues hombre yo creo que ya desde los griegos pues se sabe que no porque hubo experimentos pero en decirme vosotros si es plano o no y cómo podíamos hacerlo y cuál está y el problema era bueno pues que había que ver la curvatura y de ahí salió la solución bueno pues con helio que es un globo sonda que es efímero porque a determinada altitud bueno pues cada vez se fue nutriendo más se le puso pues una cámara gopro un altímetro un arduino pidiendo ayuda a la comunidad pues creamos un proyecto muy interesante en un instituto en valdepeñas que bueno la verdad es que sí súper interesante muy bien bueno enhorabuena por por todas vuestras iniciativas y luego bueno ya pues vamos terminando una pena porque la verdad es que está siendo una charla súper interesante ya hemos comentado que hemos tenido el privilegio de contar contigo en la realización de diversos talleres de emprendimiento el último titulado cómo orientar tu tfg tfm a un modelo de negocio real el cual ha tenido una gran aceptación entre nuestros alumnos y nos gustaría conocer también pues cómo ha sido tu experiencia a la hora de realizar un taller de este tipo además volvemos con una gran asistencia en una universidad online pues como la universidad isabel primera pues hombre cualquiera que os conozca sabe que todo lo que organizáis va a estar muy bien organizado bien y muchas gracias no es alabanza por por alabar y entonces bueno ha sido interesante porque el reto era que había gente pues desde que estudiaba leyes a gente de ciencias de la salud o otros de ingeniería entonces claro cuando tienes que adaptar eso tu proceso mental se tiene que agilizar mucho y eso es muy bueno porque las neuronas se mueren de falta de uso y entonces el tener que atender a gente que que además ya parte de una premisa que al estudiar en una universidad online tienen que ser tremendamente disciplinados que también lo comentado que es entonces esto es una base increíble para para evolucionar un proyecto para que seas además emprendedor e innovador porque te tienes que buscar las maneras los hábitos y esa disciplina que es la base entonces te nutre de buenos recursos porque los comentarios y demás serán bueno porque tienen unos sólidos conocimientos y estos cuando se plasma en un proyecto fin de grado o fin de máster con los buenos tutores lo único que hace falta es unir con los mimbres que decías de herramientas de emprendimiento entonces bueno pues estoy seguro que van a lograr grandes grandes proyectos genial seguro que sí además aquí desde la universidad por supuesto que les ayudaremos y ya por último joaquín qué consejo o recomendación le darías a aquellas personas emprendedores o futuros emprendedores que nos están viendo bueno que emprender no es una obligación para empezar porque también como como he comentado cuando estás lo que mejora tremendamente es tu empleabilidad es decir yo he desarrollado startup que al cabo de seis meses pues han dicho mira es que no es viable porque no nos podemos mantener económicamente por circunstancias del mercado pero claro su empleabilidad su empleabilidad ha aumentado tremendamente porque tienen una capacidad de tolerancia a la frustración tiene una capacidad de trabajo de investigación de innovación brutal que no te lo va a dar ninguna otra disciplina solo el emprendimiento te va a permitir esa soft skill que esas habilidades blandas y de innovación que no se adquieren de otra manera el sufrimiento es lo que te va a dar ese crecimiento joaquín muchísimas gracias creo que ha sido una charla breve pero muy enriquecedora hemos visto como la educación emprendedora es vital y como siempre pues bueno es un placer contar contigo y escucharte y nos vemos en próximas ocasiones claro que sí ya sabes que la universidad isabel primera es tu casa así que muchas gracias joaquín muchas gracias a vosotros siempre cuidaos y y y y y y y y y